7. EL PRINCIPIO DE CAUSALIDAD. LA ATELEOLOGÍA. La noción de causa y efecto es una noción antropomórfica que se derivó de los conceptos de fuerza y acción, cuando las fuerzas no habían sido definidas con precisión por la física, y el modelo de una fuerza era todavía la que empleó Sansón para derribar el templo de los filisteos. La gran mayoría de los filósofos ha pensado, y aún lo sigue pensando, que la noción de causalidad es indispensable para la ciencia, y que precisamente uno de los objetivos más importantes que persigue la ciencia es el de encontrar causas para los fenómenos y establecer relaciones causales entre unos fenómenos o eventos y otros. Por este motivo, los filósofos han buscado expresiones de lo que piensan que es, o debe ser, el principio de causalidad. A título de ejemplo se pueden citar las siguientes. El Diccionario Filosófico de Baldwin propone tres. 1. Causalidad. Es la conexión necesaria de eventos en la serie de tiempo. Como hace notar Russell en su primoroso estudio, la noción de la causalidad, esta definición es oscura, incompleta e inexacta. Para darle algún sentido, habría que formularla como sigue. Dado un evento E1, existe otro evento E al cuadrado, y un intervalo de tiempo T, tal es que cuando ocurre E elevado a 1 y E al cuadrado, le sigue pasando el intervalo de tiempo T. 2. Efecto. Todo lo que puede incluirse en el pensamiento, juicio o percepción de un proceso, como habiendo ocurrido a consecuencia de otro proceso que sería la causa. Russell señala que esta definición es subjetiva, y por lo tanto mala. 3. Causa y efecto. 4. Términos correlativos que denotan dos cosas. 5. Fases o aspectos distinguibles de la realidad relacionados, en tal forma, que siempre que termina de existir el primero, empieza inmediatamente a existir el segundo, y siempre que empieza a existir el segundo, el primero cesó de existir inmediatamente antes. 6. El término inmediatamente no es susceptible de una definición exacta, ya que la serie del tiempo es incompleta. Además, como señala Russell, el primer evento tiene necesariamente alguna duración, y puede presentarse dos eventualidades. O bien este primer evento no cambia durante su duración, o bien está cambiando en alguna o algunas de sus características. 6. Si no cambia, ¿por qué es que, a un momento dado, surge repentinamente el segundo evento? 7. Si la causa está cambiando, habría que subdividirla, entonces, en una secuencia causal continua. 8. Pero entonces, ¿cuál es la causa? 9. ¿Es el último estado de este primer evento, es decir, el que precede instantáneamente al efecto? 9. Y entonces, ¿cuál es el papel de los estados anteriores de la causa, por la que se refiere el efecto? 10. Por su parte, John Stuart Mill sugirió la siguiente definición. 10. La ley de la causalidad es la sucesión invariable, que se encuentra por observación entre cualquier hecho natural y algún otro que le precedió. 11. Esta proposición es vaga. Si procuramos precisarla, nos quedará como único criterio riguroso el de la observación de sucesiones invariables. 11. Como hizo notar Hume, si adoptamos este criterio para la causalidad, debemos concluir que la noche causa el día, y el día a la noche, ya que esta es, quizá, la sucesión más regular y constante que podemos observar. 12. Ahora bien, ¿la gran mayoría o todos los hombres de ciencia y los filósofos se rehusarían a aceptar una relación causal entre la noche y el día, o entre las cuatro estaciones del año que, tomadas sucesivamente, son semejantes? 13. La actitud de Kant con respecto al principio de causalidad es todavía menos aceptable que las mencionadas antes. 14. En la primera edición de su crítica de la razón pura, dijo, 15. Todo lo que ocurre, o empieza a existir, supone algo previo a lo cual sigue, según una regla. 15. Esta afirmación encierra dos proposiciones. 16. La primera se limita a establecer que el universo no tuvo principio, pensamiento que no es pertinente al problema que nos ocupa. 17. La segunda se verá la existencia de reglas en las sucesiones de eventos. 17. Pero en tanto que Kant no precisa estas reglas, o su naturaleza y alcance epistemológico, 18. Su proposición simplemente afirma que la causalidad existe, pero no la caracteriza. 18. En la segunda edición de la misma obra, dijo Kant, 19. Todos los cambios del universo ocurren siguiendo a la ley de las causas y los efectos. 19. Aquí nuevamente, Kant afirma que existe una ley universal de causalidad, sin decirnos cuál es esa ley ni cómo debemos interpretarla. 20. La noción de causalidad ha sido ruda y sabiamente criticada por Hume y por Russell. 21. De estas críticas se desprende claramente que no es posible hacer una formulación de un principio de causalidad que signifique algo preciso, o que no sea circular. 21. Cada vez que se emplean las expresiones, algo ocasiona o determina a algo, o bien, algo va seguido necesariamente de algo, se presupone la noción de causa. 22. Por otra parte, la separación en el tiempo de las causas y los efectos es necesariamente arbitraria. 22. La serie del tiempo es compacta y continua. 23. Los cambios en la naturaleza no son instantáneos, sino que denotan procesos. 24. Si al observar el curso temporal de una fracción del universo, seleccionamos el estado en que se encuentra en determinado instante y lo comparamos con aquel en que se observa en otro instante, anterior o posterior, debemos reconocer que esta selección es arbitraria. 25. La selección de una causa y del efecto correspondiente requiere la selección de dos estados diferentes de un sistema en dos instantes distintos. 26. Requiere, por lo tanto, una separación en el tiempo entre la causa y el efecto. 27. Pero en cuanto singularizamos dos instantes distintos de un proceso, tenemos que admitir la interferencia posible de una influencia extraña que se ejercería en el intervalo que separa estos dos instantes, y que podría modificar el segundo estado, el efecto. 28. En consecuencia, la afirmación de que un estado C de un sistema va necesariamente seguido, pasando un intervalo de tiempo T de un estado E, es insostenible. 29. Y como dos estados distintos, C y E, no pueden ser rigurosamente contiguos en el tiempo, es decir, como el intervalo T no puede tomarse como igual a cero, la afirmación de sucesiones necesarias es inadmisible. 30. La noción filosófica de la causalidad contiene dos conceptos independientes. 31. En el primero se afirma que la existencia de E1 determina la aparición de E2, que E2 no hubiera existido si E1 no la hubiera precedido. 31. El análisis anterior nos muestra que esta afirmación es esencialmente vaga y que no es sometible a un examen o prueba experimental, 32. Es decir, que no tiene sentido desde el punto de vista del operacionalismo. 33. El segundo concepto que, insisto, es independiente del primero, afirma que E1 siempre va seguido de E2, o en algunas de las formulaciones de este principio, dice que E2 siempre va precedido de por E1. 34. Tomadas al pie de la letra, estas afirmaciones son falsas. Es decir, que la observación no las confirma en todos los casos. 35. Si tomo a E2 como la muerte de un hombre, no es cierto que esta muerte siempre vaya precedida de un balazo en el corazón. 36. A veces seguirá a una caída desde un quinto piso. 37. Otras a una endocarditis, lenta maligna, o a muchas otras cosas, E1 y siguientes. 37. Por otra parte, si tomo a E1 como una fiebre tifoidea, no es cierto que siempre vaya seguida de la muerte del paciente dentro de un plazo corto determinado. 38. Estoy empleando estos ejemplos de acuerdo con el hecho que los certificados de defunción piden que el médico especifique las causas de la muerte. 39. Como fue señalado al principio, la gran mayoría de los filósofos suponen que la ciencia postula y utiliza el principio de causalidad. 39. La crítica severa que hizo Bergson del método científico se basó precisamente en esta suposición. 40. Pero el hecho es que la ciencia ni supone un nexo causal entre eventos sucesivos, ni se preocupa por buscar un nexo de esta naturaleza. 41. Los términos causa y efecto son empleados ocasionalmente en las publicaciones científicas. 42. Pero son mencionadas generalmente en las locuciones populares, esencialmente no técnicas, que utiliza el autor mezcladas con los términos científicos precisos. 42. La noción popular de causa de concatenación necesaria ha tenido y puede tener todavía alguna influencia en el desarrollo de alguna ciencia o en el estudio de algún problema. 43. Pero es sólo en las etapas crudas y titubeantes, o sea las que corresponden a un conocimiento en la fase rudimentaria. 43. En cuanto una ciencia o el conocimiento científico de un problema alcanza madurez, la noción de causa desaparece y jamás vuelve a reaparecer. 44. La ciencia no usa estas interpretaciones de las relaciones causales. 45. La sustituye por leyes que expresan relaciones funcionales entre las variables. 45. Muchas de estas leyes son simétricas y la noción de causa es en ellas inaplicable. 45. Por ejemplo, la ecuación de los gases ideales se expresa como 46. El producto de la presión por el volumen equivalente al número de mols por la constante de los gases y la temperatura. 46. Consideremos otro ejemplo, la ley de Ohm, donde la intensidad de corriente eléctrica equivale al cociente del voltaje sobre la resistencia. 47. Si mantenemos la resistencia constante y aumentamos la diferencia de potencial, la corriente aumentará, y podríamos pensar que los cambios de potencial causan los cambios de la corriente. 47. Pero si otra vez, manteniendo la resistencia constante, aumentamos la corriente, la diferencia de potencial aumentará, y ahora será la corriente, que antes era el efecto, 48. La que aparecerá como causa de los cambios de voltaje. 48. Es evidente que la noción de causalidad es absolutamente inaplicable a las relaciones simétricas de este tipo. 49. No todas las leyes formuladas por la ciencia para los fenómenos naturales son simétricas. 49. En cualquier proceso hay una asimetría en el tiempo, que está impuesta por la segunda ley de la termodinámica, 50. Por el principio de Carnot-Classius. 50. Esta ley afirma que la entropía del universo tiende siempre a aumentar. 51. No hay trabajo, si no hay una diferencia de potencial, según Carnot. 52. La distribución uniforme de la energía es más probable que la distribución heterogénea. 53. El orden es menos probable que el desorden. 53. Los cambios de energía en un sistema aislado tienden siempre a igualar los desniveles de potencial del sistema. 54. Cuando ya no haya diferencia de potencial, el sistema ya no presentará cambios. 55. La segunda ley de la termodinámica es uno de los grandes principios del determinismo científico. 55. Este principio es muy abstracto en sus términos porque es de aplicabilidad universal. 55. Posiblemente no han recurrido a él los filósofos por su abstracción y por ser un principio estadístico de probabilidad, no una afirmación categórica de la sucesión de eventos específicos y concretos. 55. Decir que en un sistema cerrado la distribución uniforme de la energía es más probable que su distribución heterogénea, dista mucho de la otra afirmación que expresa que determinado evento E1 va siempre seguido de otro E2. 55. El segundo acerto es quizá más dramático y satisfactorio, pero es en general falso. 55. El primero es universalmente cierto. 55. Cuando Galileo anunció las leyes de la caída de los cuerpos, dijo, 56. Ya no me parece conveniente investigar la causa de la aceleración. 57. Lo que me parece importante es estudiar las leyes de este fenómeno. 57. Por su parte, Newton expresó, 58. Hasta ahora no he podido descubrir la causa de la gravedad. 58. Y no quisiera ponerme a construir hipótesis. 58. Me basta afirmar que la gravedad existe y que obedece las leyes que he formulado, y ella me explica los movimientos de los astros y la ocurrencia de las mareas. 58. El principio general que utiliza la ciencia es el de la uniformidad de la naturaleza. 58. Como quedó dicho anteriormente, ver p. 48, las inducciones que conducen a las leyes científicas postulan la existencia de las relaciones funcionales invariantes entre los fenómenos observados. 58. Esto puede ser expresado con precisión, diciendo que el tiempo no aparece explícitamente en las ecuaciones diferenciales que expresan las leyes científicas. 59. O sea que si determinada función del tiempo, como f de t, es una solución de alguna de estas ecuaciones, la función f de t menos t e cero, también es una solución. 60. En otras palabras, esto quiere decir que si la ley es aplicable hoy, también lo fue ayer, si t cero es igual a 24 horas. A un sistema que obedezca leyes de este tipo, se le puede llamar un sistema determinístico o causal. El término que se emplee no tiene importancia, sino que se aplique la definición precisa que hemos señalado. 61. Este principio de la invariancia de las leyes científicas no es una verdad evidente a priori, ni es una necesidad del pensamiento, ni es un imperativo categórico. 62. Es sólo una inducción empírica que parte de las leyes mismas. 63. Leyes que, a su vez, son inducciones empíricas. 64. Como hace notar Russell, el principio de uniformidad, 64. No el de causalidad, afirma que las leyes naturales son permanentes. 64. El determinismo que esto implica no es unidireccional o irreversible. 64. El futuro determina al pasado, al igual que el pasado determina al futuro. 64. Sin embargo, hay que hacer notar que la noción newtoniana-laplaciana de que todo el pasado determina todo el futuro era demasiado amplia. 65. La ha sustituido una noción más modesta, probabilista, aplicable a sistemas aislados, a fragmentos, no al todo. 65. Además, el nexo causal ha desaparecido. 65. El indeterminismo de la física moderna no depende tan sólo de la imposibilidad, como señaló Heisenberg, de determinar con precisión tanto la posición como el momento de las partículas, sino que también depende del hecho de que muchas de las teorías actuales son estadísticas y fijan sólo probabilidades. 65. Una discusión del principio de causalidad no sería completa sin la consideración de la teleología. 66. Tradicionalmente se considera como teleológico a una proposición o a un argumento que propone como causas de un evento o fenómeno a otro fenómeno o evento posterior en el tiempo. 66. Por extensión, se interpretan también como teleológicos a los argumentos que atribuyen un propósito futuro a un acontecimiento actual. 67. En realidad, dado que sean numerosos los casos en los cuales alguien haya afirmado explícitamente que un efecto fue anterior a una causa, 67. Cuando Galileo sustituyó la vis a atergo de Aristóteles por la inercia e introdujo en la física un determinismo orientado hacia el futuro, 68. Negó el papel de las entelequias y afirmó que el futuro no puede operar sobre el presente o sobre el pasado. 68. En los siglos que han transcurrido desde el Renacimiento, el determinismo ha ido ganando más y más terreno a la teleología. 69. Aunque ha logrado derrotarla del todo. 69. En la física, la victoria ha sido casi completa, pero en las otras ciencias, tales como la biología y la psicología, 69. Las explicaciones del tipo teleológico son aún abundantes. 69. A estas explicaciones se las haya disfrazadas más o menos, en un lenguaje pseudo-determinista. 69. A estas explicaciones se las haya disfrazadas más o menos, en un lenguaje pseudo-determinista. 70. La reacción contra el finalismo fue muy saludable para la ciencia. 71. Las explicaciones teleológicas eran demasiado fáciles. 71. No tenían además valor predictivo alguno y no eran sometibles a pruebas experimentales. 72. Es decir, no resistían al criterio operacional. 71. Hacer un experimento es someter a un sistema actual que, en el futuro, 72. El futuro estará solamente en un estado determinado a ciertas condiciones que modifican esta probabilidad ulterior. 72. Nuestra intervención en el sistema es posible como seres humanos. 72. En cambio, no nos es posible efectuar un experimento en reversa. 73. No podemos ver cómo una modificación de un estado futuro de un sistema podría influir sobre los estados pasados. 74. El fracaso de la dinámica rígida newtoniana y la introducción de la noción de probabilidad al determinismo de la física moderna llevada a cabo por Maxwell, los Gibb y los Boltzmann, ha cambiado importantemente el panorama científico contemporáneo. 75. Los argumentos calificados como teológicos son, generalmente, de la forma siguiente. 76. La sangre de un mamífero posee determinadas propiedades con el objeto de defender a un organismo contra la invasión de determinados gérmenes. 76. También pueden tener una construcción en la cual el determinismo por el futuro es menos obvio. 77. Los mecanismos de defensa del mamífero M contra los gérmenes G1, G2, G3, etc. Son D2, D1, D3. En muchos casos, la teología de una proposición es puramente formal. 77. Por ejemplo, cuando digo, el pulmón humano defiende el organismo al cual pertenece contra la invasión del vacilo de la tuberculosis. 77. Entre otras cosas, lo hacen volviendo a dicho vacilo en una cápsula de tejido conjuntivo impidiendo por este mecanismo su penetración a la sangre y su consecuente invasión de otras vísceras. 78. En este caso, la antiteologistas mesunse censurarían severamente. 79. Si en cambio digo, la penetración del vacilo de Koch al tejido pulmonar determina una proliferación local en el tejido conjuntivo que enquista al vacilo. 80. Este enquistamiento determina la localización del vacilo e impide, así, su entrada al torrente sanguíneo y su llegada a otras vísceras. 80. De esta manera, no creo que me acusara de haber enunciado una proposición teleológica. 80. Si confesara que, en muchos de mis trabajos científicos, al seleccionar variables para un experimento o al buscar un mecanismo para un proceso fisiológico, recurrí, como han ocurrido muchos otros fisiólogos, 80. A consideraciones abiertamente teleológicas, de defensa o beneficio para el organismo, seguramente que algunos críticos podrían reprochármelo. 80. De hecho, las consideraciones de esta índole pueden ser útiles para el planteo de un problema, aun cuando sean después desechadas en la presentación final del estudio. 80. Consideraciones del tipo podrían ser vertidas a un lenguaje determinista. Por ejemplo, una inducción infiero, que las funciones del determinado órgano, en una especie, que sea preservado por numerosas generaciones, deben estar armónicamente coordinadas con las funciones de los demás órganos. 80. Por lo tanto, cabría decir que, en el gato, la secreción de adrenalina no debe oponerse al buen funcionamiento del corazón, y que, por consiguiente, es probable que no haya secreción de adrenalina en condiciones de reposo. 81. Cuando el gasto cardíaco es bajo, y si la haya durante el ejercicio muscular, cuando este gasto es elevado. 81. Este argumento podría ser la base para la búsqueda de un reflejo que diera como resultado la secreción de la adrenalina cuando el gato hace ejercicio muscular. 82. La misma búsqueda podría seguir a la suposición de que la secreción de adrenalina es útil para el gato durante el ejercicio. 83. Habiendo concluido, como concluimos antes, que el nexo causal es ilusorio, es tan ociosa la discusión de si hay causas finales como lo es la de si hay causas antecedentes. 83. Los casos citados hasta aquí son triviales, y ello es porque en realidad no se postula en ninguno de estos un efecto que antecediera a una causa. 84. El problema importante en el estudio de un proceso o de una secuencia de eventos, desde el punto de vista que nos ocupa, es decir, si los estados subsiguientes de un sistema deben o no ser tomados en consideración al analizar el determinismo de los estados antecedentes. 84. En 1943, Wiener, Billo y yo abordamos este problema. 85. Nuestra respuesta a esa pregunta fue afirmativa. 85. En el diseño de una máquina o aparato destinado a apuntar automáticamente un cañón a un aeroplano o a un barco de guerra, el margen de error es registrado y los movimientos del cañón tienden a reducir este error a cero, es decir, a apuntarlo directamente al barco. 86. Para este objeto el aparato contiene órganos de los sentidos, es decir, mecanismos que le informan cuál es el error de un momento dado. 86. Las señales que reciben estos receptores modifican continuamente la rotación de los diversos engranes que mueven el cañón. 87. La máquina emite energía, y una parte de esta energía le regresa a través de sus receptores y modifica la emisión ulterior. 88. Las máquinas de este tipo se designan con el nombre de máquinas con retroalimentación o feedback. 89. El estudio de los mecanismos de este tipo es relativamente reciente y constituye uno de los desarrollos más importantes que ha habido en ingeniería 90. Lo importante para nosotros es que la descripción y el análisis de los movimientos de la máquina o del cañón 90. No nos daría sino un conocimiento muy pobre e incompleto si no incluyéramos en dicho análisis el hecho de que la máquina tiene 90. Un propósito o finalidad, la de reducir al mínimo el error. 91. El proceso no terminará hasta que esta minimización haya sido alcanzada. 91. En el trabajo citado, sugerimos Wiener, Bigelow y yo 92. Que en los organismos animales ocurren procesos enteramente semejantes al que acabamos de describir para una máquina. 93. Específicamente los movimientos llamados voluntarios pertenecen a esta categoría. 94. Si yo decido recoger un objeto de una mesa, no cuantifico, deliberada o inconscientemente, el número de impulsos nerviosos que llegan a determinados músculos. 94. Sino que me propongo una meta y esta la alcanzo por la corrección del error, es decir, de la distancia a la cual se encuentra, a un momento dado, mi mano del objeto. 95. Las señales que me indican el error son múltiples. 96. De los pro-pioceptores musculares y articulares que señalan la posición de mi mano con respecto a mi cuerpo, y de los receptores de la retina que señalan tanto la posición de la mano como la del objeto. 96. Todas estas señales modifican el movimiento y lo guían. 97. Su importancia es ostensible cuando falta alguna de ellas, o cuando su integración en el sistema nervioso central no es apropiada. 98. Los titubeos de un ciego, los de un tabético, cuando está en la oscuridad, y el temblor de la ataxia cerebelosa, son ejemplos de la importancia de dichas señales. 98. Lo importante en este caso, como en el de la máquina, es que el estudio del movimiento voluntario, como simple movimiento, como sucesión de contracciones y relajaciones de distintos músculos, es pobre e incompleto. 99. Si queremos entender estos movimientos y exhibir su mecanismo y su determinismo, es indispensable que incluyamos en el proceso el estado final, es decir, el propósito o meta. 99. En todos estos casos, un análisis basado en el clásico principio rígido de la causalidad, por indefinible que sea este principio, nos llevará a establecer leyes que pueden ser exactas, pero que no explicarán sino una fracción de los procesos estudiados. 99. La parte más importante de ellos, sin embargo, la que los caracteriza y los hace dignos de estudio, no será ni siquiera vislumbrada. 99. El que tenga temor de ser calificado de teleólogo, no debe estudiar estos fenómenos, porque con tal criterio, nunca logrará comprenderlos. 99. Quizá el calificativo de teleológicos no es el mejor que podría aplicarse a los procesos que estamos discutiendo. 99. El estudio de estos procesos, en la forma que hemos propuesto, no viola ninguna de las leyes del determinismo científico. 99. El sistema para su análisis no constituye sólo de la máquina o del organismo considerados, sino que incluye a la meta y a las relaciones entre una y otras entidades. 99. El proceso está dirigido por las relaciones que hay entre el eje longitudinal del cañón y el blanco, o entre la mano y el objeto sobre la mesa, y termina cuando estas relaciones se ajustan a una norma, fijada de antemano en el futuro. 99. En este sentido, el estado final determina al proceso, aun cuando esta determinación sea muy distinta de la ingenua y poco crítica que se ha postulado cuando se habla, seriamente, de causas finales. 99. Este tipo de procesos podrían ser englobados con el término de comportamiento predictivo. 99. El comportamiento predictivo admite diversos órdenes o grados. 100. El gato que persigue al ratón es un ejemplo de predicción de primer orden. 100. El gato sólo predice el curso de la carrera del ratón. 100. Arrojar una piedra a un objeto que está en movimiento requiere de una predicción de segundo orden. 100. Es preciso prever las trayectorias, tanto de la meta como la de la piedra. 100. Las predicciones son de un orden superior cuando se tira por una onda, o con un arco y flecha, a un blanco que está en movimiento. 100. La predicción requiere la discriminación de cuando menos dos coordenadas, una temporal y cuando menos un eje en el espacio. 100. La predicción será más efectiva y flexible si el objeto que reacciona puede responder a los cambios que ocurran en más de una coordenada en el espacio. 100. Los receptores de un organismo o de una máquina pueden así limitar el comportamiento predictivo. 100. La adopción de un punto de vista que reconoce el propósito simplifica el análisis del comportamiento dirigido hacia una meta y amplía los resultados de este análisis. 100. Esta metodología no implica, de ninguna manera, la creencia filosófica en la existencia de causas finales. 100. Empleamos los términos de teleología o de propósito con un significado muy distinto del clásico. 100. Queremos subrayar que hay fenómenos para cuyo análisis conviene no desentenderse de los estados futuros. 100. Gracias. Gracias.